Con el objetivo de intervenir de manera deportiva en sectores vulnerables de la comuna, este viernes 28 de septiembre en la localidad de Guangualí, se realizó la premiación de la segunda versión del campeonato de futsal infantil en Tu Barrio 2018, actividad que simboliza la unión y alianza de trabajo entre el gobierno regional de Coquimbo a través de la postulación de su fondo de deporte y la gestión de la Municipalidad de Los Vilos, que permite a niños, niñas y jóvenes del sector de Guangualí compartir y estrechar lazos gracias a la sana competencia entre sus cuatro escuelas deportivas. A esta actividad asistieron el alcalde de la comuna, Manuel Marcarian Julio, los consejeros regionales Jaime Herrera y Teodosio Guerrero, acompañados del concejal Julio Rojos y las familias de los niños participantes. En dicha instancia, se hizo entrega de medallas y copas a los ganadores y participantes de la actividad, que estuvieron acompañados en todo momento de sus familias y monitores. En la ocasión, el líder comunal, Manuel Marcarian Julio, se mostró muy contento por la participación de los jóvenes en este campeonato, además felicitó a los ganadores y planteó intentar realizar dos campeonatos para el 2019 uno en el sector rural y el otro en el sector urbano. Sí, muy contento con este campeonato futsal realizado acá en el sector rural, con la presencia de la escuela de fútbol de Quilimarí, Pichiangui, los Cóndores, los Muñoz, incluso con Niño Culimo en esa escuela de fútbol, y también los locales de Guangualí con grandes premiaciones, grandes sorpresas también en lo deportivo. Yo felicito a las apoderadas que en gran masa han formado esta escuela de fútbol, y también a los hombres que son parte de esto, a los profesores, a los monitores que nos apoyan en esto, y por supuesto a los niños y niñas que han participado y han traído a su familia acá al estadio de Guangualí. Le propusimos al Consejo Regional poder hacer dos campeonatos el próximo año, ya que el año pasado lo hicimos en la zona urbana y este año en la zona rural, ojalá que podamos cumplir ese sueño de tener este campeonato paralelamente en zona urbana y zona rural, lo estaremos postulando y ojalá así podamos completar a la mayor cantidad de niños y niñas que quieran participar en estos campeonatos. Ustedes ven que la implementación queda en esta escuela de fútbol, quedan en los clubes, se le entregan medalla y copa a la mayoría de los participantes, y eso alegra también a estos niños y los insta a seguir practicando este deporte que es tan bonito como el futsal. Por su parte, el consejero regional Jaime Herrera manifestó sus felicitaciones y expresó que el Consejo Regional siempre respaldará estos proyectos. Quiero felicitar a todas las instituciones que hicieron posible por segunda vez este campeonato. El año pasado se hizo en el sector urbano, ahora se está haciendo acá en el sector rural, específicamente en la cancha de Guangualí. Este es un proyecto de campeonato infantil fútbol en tu barrio, que es la línea de deporte público, que son fondos concursables a los cuales postulan distintas instituciones y municipios al gobierno regional. Y el Consejo Regional es el que asigna los recursos y el que otorga el financiamiento para que se puedan realizar estas actividades, que son muy importantes. Yo creo que aquí ha quedado demostrado la convivencia muy importante que se da entre los apoderados, las madres, los niños, las niñas, porque no solamente jugaron los varones, sino que también mujeres. Y es una oportunidad para que los niños y niñas puedan, y jóvenes, puedan practicar su deporte favorito, en este caso el fútbol, y también convertir esto en una fiesta del deporte. Así que, felicitaciones al municipio por la ejecución, y esperamos el próximo año poder a lo mejor ayudar para que puedan, ojalá se pueda hacer también un campeonato en el sector urbano y uno en el sector rural. O sea, que sean dos los proyectos que se puedan financiar, eso lo vamos a ver dentro del Consejo, pero es importante, ¿no es cierto?, que las iniciativas se postulen, y felicitar a toda la gente que estuvo participando, y a los niños y niñas, porque esto es una, vuelvo a repetir, una bonita fiesta deportiva. En tanto, el coordinador de la oficina de deportes, David Córdoba, agradeció el compromiso tanto de los padres como de los niños por ser parte de estas iniciativas que educan. Felices de darnos cuenta que el futsal, el fútbol, los distintos deportes pueden servir como un medio para, me refiero a educar, a resaltar objetivos como la lealtad, el compañerismo, la sana competencia, el sano esparcimiento también, porque pudimos ver a distintos apoderados, papás, mamás, familias completas, en un lugar donde no se había hecho, la última vez lo hicimos en los vilos urbanos, y esta vez lo hacemos acá en el corazón del valle, como lo es Juan Gualí, y qué mejor de poder ayudar a estas localidades que se hicieron presentes con estas escuelas de fútbol, que la verdad, como mencioné recién ahí, algunos apoderados, el objetivo principal de este campeonato es dejar de lado la competitividad, y que aparezcan detalles y objetivos, como te mencioné recién, la lealtad, el compañerismo, la integración, pudimos ver a niñitas también compitiendo, y eso es muy destacable, es muy valorable, que la municipalidad, a través de su oficina de deporte y las distintas oficinas, puedan desarrollar este tipo de actividades, y lo mejor, que nuestras autoridades también las puedan apoyar al momento de votar por los proyectos, al momento de elegirlos, y esta vez no fue la excepción, Futsal en tu barrio 2018, fue elegido nuevamente, así que, felices de haber terminado bien, con éxito el evento deportivo, y que también podemos demostrar a la comunidad que sí se hacen actividades en distintos lugares, y por supuesto acá en un sector lejano, como lo de Juan Gualí, y le pudimos sacar un máximo de provecho a estas lindas instalaciones del estadio de Juan Gualí. Así que, felices, gracias a todos, a todos los equipos, a las escuelas que participaron, y a toda la gente que hizo posible este evento. Sería lindo poder tener dos iniciativas, donde pudiéramos simultáneamente apoyar a los vilos urbanos y a los vilos rurales. Esta vez fuimos equitativos, porque en la primera instancia le hicimos los vilos, porque además se regalan la indumentaria, y esta vez lo hicimos acá en el sector del Valle, acá en Juan Gualí, así que, ojalá se pueda en un futuro poder tener ambas actividades en los distintos lugares. El objetivo claro de estas iniciativas, es intervenir a través de acciones deportivas sectores vulnerables de la comuna, bajo la misión de aportar valores y respeto por el trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!